Hola a todos, gracias por ver este video. Yo quiero contarles hoy el nuevo horario de misas que vamos a empezar este fin de semana y la semana que viene. Vamos a tener una misa nueva a las 5 de la tarde en inglés y de lunes a viernes todos los días de la semana vamos a tener otra misa en la mañana a las 8.15 también en inglés. Pero quiero decirles los que están en la comunidad hispana que vamos a hacer unos cambios a dos misas para tal vez y ojalá involucrar más gente en las misas aquí en catedral. A las 7 de la mañana como ustedes saben esta misa fue misa de inglés ahora es misa de español. Pero hay muchas familias que todavía vienen a esta misa que hablan más inglés que español y nosotros vamos a cambiar la segunda lectura en inglés. Vamos a tener la primera lectura el salmo en español, la segunda lectura en inglés y el evangelio en español. Ok, y en la tarde, en la noche, la misa de las 5 vamos a hacerlo al revés. Sabemos que a las 5 de la tarde es un tiempo muy bueno para mucha gente de nuestra parroquia y tal vez hay gente que no habla mucho, mucho inglés que van a venir a esta misa. Y vamos a hacer en la misa de las 5 que es una misa en inglés, pero vamos a hacer la primera lectura y el salmo en inglés, la segunda lectura en español y el evangelio en inglés. Esta va a ser un cambio que vas a ver este domingo y en los domingos que vienen. Gracias. Gracias. Gracias.